Factorizaremos. Siempre que veamos así tres términos donde el exponente de una de las variables es el doble que en la otra, podemos aplicar el método de aspa simple. Por ejemplo, acá el exponente es 2, es el doble de este 1. Aspa simple entonces. No olvides que al medio, así, tenemos que colocar el que tenga exponente a la mitad, ¿verdad? Que era esto. Y los extremos descomponemos. A ver, dos números que multiplicados te de 12, por ejemplo, 4 por 3 o 6 por 2. Si no funciona esto, cambiamos. Ahora acá, que ve multiplicado 10, 5 por 2, por ejemplo. Vamos a ver si funciona así. A ver acá, 4 por 2 es 8 y acá 3 por 5 es 15. El 8 con el 15, si sumas o si restas, ¿te da 7? Sí, ¿verdad? Si es que lo restas, porque de 3 por 5, 15. Si le restas 8, queda 7. Entonces, hasta ahí van bien. Ahora, dos signos que multiplicados te de menos. Puede ser más por menos o al revés. Como al medio está el menos, colocaremos el menos al mayor. Aquí había salido 4 por 2, 8. Acá 3 por 5, 15. Este es el mayor entonces. Aquí es el menos del medio y acá más, porque menos por más es menos. Ahora, vamos a comprobar si todo está bien. Multiplicamos así. 4 por más 2 sería más 8. Ahora vamos a multiplicar la otra diagonal. 3 por menos 5, menos 15. Más 8 menos 15 sería menos 7. Como salió igual que lo que está al medio, significa que todo está bien. Ahora colocamos acá la variable que es x y acá también. No olvides que los exponentes tienen que ser iguales y que su suma te tiene que dar este 2. Acá 1 entonces y acá también 1 más 1, 2, ¿verdad? Ahora colocamos de frente, así. Con todo y signo. 4 menos 5x y al costado la segunda fila, esto. Sería 3 más 2x. Listo. Ahora, esto se puede expresar de otra forma. Acá hay un número negativo que está en la variable. El menos lo podemos sacar fuera. Era menos 5x. Si sale el menos quedaría solo 5x. Acá es más 4. Si salió un menos queda un menos 4, porque recuerda que menos por menos es más. Acá no sacamos ningún signo, pero lo reordenamos para que aparezca el x primero y listo. Esto o esto. Cualquiera de los dos puede quedar como respuesta. Esta sería la factorización. Gracias. Gracias.